El Tony, oye el hogar, dile a esa chica, bienvenida a un lugar prohibido, donde tu solo lo compartes conmigo Cuando me besaste lento baby, tu me provocaste baby a mi, solo hagamoslo en tu recuerdo y sigue así Cuando me besaste lento baby, tu me provocaste baby a mi, solo hagamoslo en tu recuerdo y sigue así Empieza a mirarme y me empieza a coquetear, me le quedo mirando y se que algo va a pasar, es que es muy atrevida nadie lo puede negar La bomba esta encendida nadie la puede apagar, después de unos segundos ella me pide mas, que quiere que la toque y se me empieza a desnudar Que la hagas solo a mía, en la oscuridad, empezamos un par de trucos y comenzamos a jugar No se que vaya a pasar, en la intimidad, solo una cosa te digo que a ti te va a fascinar Y lo vas a disfrutar y nunca lo olvidaras, algo diferente, super sensacional Déjame tocarte lento y desnudarte y probar tu cuerpo Déjame tocarte lento y desnudarte y no perdamos tiempo Quiero yo llevarte pa' la cama y hacerte yo mi dama, que ya te tengo ganas, tu cuerpo a mi me llama Hagamos travesuras en el baño o en la sala, no te pongas tu malcriada porque eres niña mala Y te gusta que te de, que te de bien duro y te gusta que te de, que te de bien duro Y te lo aseguro que como yo ninguno Cuando me besaste lento baby, tu me provocaste baby a mi Solo hagámoslo en tu cuarto y sigue así Cuando me besaste lento baby, tu me provocaste baby a mi Solo hagámoslo en tu cuarto y sigue así Cuando me besaste lento baby, tu me provocaste baby a mi Solo hagámoslo en tu cuarto y sigue así Cuando me besaste lento baby, tu me provocaste baby a mi Solo hagámoslo en tu cuarto y sigue así Déjame tocarte lento y desnudarte y probar tu cuerpo Déjame tocarte lento y desnudarte y no perdamos tiempo Black Music Incorporated Lady, solo guarda silencio Chuuuuh 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 Chuuuuh